¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra Semana de las Letras. El día de hoy estoy muy emocionada porque voy a narrarles un cuento titulado La niña en el espejo de la autora Mari Grueso, con algunas adaptaciones. Alba Rocío era la niña más inteligente de su escuela y su mamá Sophie le había prometido que si era la mejor iba a poder conocer las gaviotas, los chorlitos y las mariposas que habían viajado desde Sudamérica hasta el Pacífico Colombiano. Y claro, como el animal favorito de Alba Rocío eran las mariposas, ella estaba muy entusiasmada de poder conocerla. Le gustaban grandes, pequeñas, medianas, rojas, azules, verdes de todos los colores. Y Alba Rocío, muy entusiasmada, se fue con su mamá. Allí llegaron al parque Néstor Urbano Tenorio, donde pudieron observar la puesta de sol más asombrosa. Alba Rocío vio el mar entre el azul y el oro. Y recordó en esos momentos que había ido a mirar las mariposas, pero lo había olvidado porque ese hermoso paisaje del Pacífico Colombiano le había hecho olvidar todo lo demás. Alba Rocío luego cayó en cuenta que muchas maripositas empezaron a salir y a salir y a salir. Y recordó un poema que su profesora Mari Grueso le había enseñado en tercero. Y se lo declamó a su mamá. Mariposas que en las playas hacen ronda en el palmar, con alas de mil colores que me complacen al mirar. Quisiera prestarle alas y en rondas poder volar para alegrarle la vida a los viajeros del mar. Su mamá súper emocionada le dio un fuerte abrazo a Alba Rocío y la felicitó por tener una muy buena memoria. Alba Rocío tuvo la gran idea de poder ir a atrapar una de sus mariposas favoritas. Así que intentó, 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 pero no pudo lograrlo. Sin embargo, las personas veían esa hermosa danza que hacía Alba Rocío con las mariposas y realmente les llamó mucho la atención. Alba Rocío, ya un poco cansada de que las personas la estuvieran mirando, se acercó al mar y miró el reflejo. Allí se encontró con una hermosa negrita y vio lo hermosa que era. Tiempo después, Alba Rocío ya había crecido un poquito más. Así que había recordado la vez que fue a visitar las mariposas y ese día se había hecho la pregunta ¿De quién habré sacado esa belleza? Así que de nuevo fue al espejo y se miró. Reconoció que era muy bella con su hermosa piel negra y sus ojos altones y ese cabello súper crespo. Volvió a hacerse la pregunta ¿De quién habría sacado esa belleza? De repente los ojos de su mamá se encontraron con los suyos y se dio cuenta que había encontrado y había heredado la belleza de su mamá. Y fue allí donde Alba Rocío realmente supo que era bella. Y si acabó mi cuento, sea mentira o sea verdad que se lo lleve el viento a recorrer el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!